Bueno, aquí tienen el agro, el agromercado que les dije, que está en 42 y 19. Aquí esto es oferta y demanda. Aún no están los precios todavía. Bueno, hay cosas que se tienen precios, por ejemplo, como esta, el mango. ¿Ven? Ahí tienen la libra de malanga, la remolacha. Y es un agro, como yo dije, de oferta y demanda. Aquí viene el cubano, el que tiene y el que no tiene. Están preparando todo. No sé el precio de la piña hoy. Pero realmente le dicen la boutique porque son precios muy elevados. Aquí tenemos la cúrcuma, la alabaza, el aguacate. Ah, mira, tenemos ciruela china hoy también. Buenos días. Y así como ven, se desarrolla la mañana en el agromercado.